Bueno, el Partido Popular y el Gobierno de España, y el partido que sustenta al Gobierno, estamos trabajando, pero es que hemos estado trabajando tres años y medio para transformar nuestro país, de un país que teníamos al borde de la quiebra, a un país que es el que más va a crecer, como sabe, a lo largo de este año 2015. Un país que destruía todos los días miles de empleos a un país que hemos sido capaces, como sabe, entre todos los españoles, de crear empleo. Hoy hay más oportunidades, muchas más oportunidades para muchas más personas. Sin duda, el trabajo que tenemos por delante todavía es muy importante, hasta que todos los españoles, todas las personas puedan tener oportunidades en el empleo. Pero el trabajo que ha hecho este Gobierno creo que ha sido un trabajo muy intenso, en un momento muy complejo, y desde luego en los meses que tenemos por delante vamos a seguir en esa línea, creando oportunidades, creando empleo, empleo de calidad, como se está creando en este momento, y desde luego haciendo llegar a todos y cada uno de los españoles que este Gobierno, el Gobierno del Partido Popular, aspira a tener una mayoría de apoyo de todos los españoles, porque lo que queremos es que España siga saliendo adelante. Lo que no nos podemos permitir es dar pasos hacia atrás, y eso, desde luego, significa el apoyo mayoritario al Partido Popular, que es en el que, desde luego, confío en las próximas elecciones.